Pues básicamente el lunes por la mañana nos notifican la existencia de un incidente en el entorno del hospital Moisés Brogi. Básicamente lo que hay es un despliegue de lo que se conoce como ransomware, que es un programario malicioso que se utiliza para cifrar ficheros y para bloquear sistemas informáticos. Por lo que el incidente lo que pretende es buscar el bloqueo de los sistemas del hospital y solicitar un rescate para poder volverlos a activar lo antes posible. Entonces, desde esta perspectiva es un problema de disponibilidad porque el hospital no puede ejecutar sus servicios y evidentemente el ataque tiene mucho impacto porque el hospital no deja de ser un servicio crítico para la ciudadanía. ¿Qué es lo que ha hecho la agencia? Básicamente en el momento que nos avisan activamos nuestro equipo de respuesta a incidentes, el Catalonia CERT, y lo que hacemos es dar soporte al hospital precisamente para identificar cuál es el ataque, iniciar una investigación y dar soporte para volver a activar los servicios públicos cuanto antes. El tipo de ataque de ransomware es un tipo de ataque bastante común. De hecho, en los informes de tendencias que publicamos desde la Agencia de Ciberseguridad es un tipo de ataque que viene produciéndose desde más de dos años hacia atrás y ha impactado a otras entidades tanto de Cataluña, de España como a nivel global y específicamente con un foco en el sector sanitario porque es uno de los que tiene servicios más críticos e información más sensible, por lo que no deja de ser, digamoslo así, algo recurrente y algo que está bastante en tendencia a día de hoy en este tipo de entornos. Por lo tanto, no es ni una novedad ni un elemento excepcional. En este caso particular, el tipo de ataque se produce buscando los sistemas de información de la entidad y desplegando este tipo de código malicioso que, como comentaba antes, bloquea los sistemas y impide prestar los servicios públicos del propio centro.